Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! El Ángel de tu Salud Bueno, analicemos entonces. El estómago descansa en la sección izquierda central del abdomen superior, justo debajo de la caja torácica. Recibe alimento del esófago. Y luego el estómago lo reduce a una mezcla semilíquida. Es el trabajo que hace el estómago. Ya la mayoría de los contenidos del estómago pasan al intestino delgado para complementar su digestión y absorción. El estómago, entonces, es un órgano notable. Pero bueno, no siempre funciona de manera idónea. Porque a veces se afecta el recubrimiento estomacal. Y cuando el recubrimiento estomacal se ve afectado, se ve dañado. Entonces, este recubrimiento estomacal, pues, se daña, ¿no? El que está dentro del estómago. Y esto puede llevar a ese tipo de padecimiento, úlceras duodenales. Sí, está dañado el recubrimiento del tracto digestivo, ¿no? En esta parte. En el duodeno. Lo que vamos a platicar es del duodeno, aunque hay que analizar bien, ¿no? Porque cuando estamos atendiendo una úlcera duodenal, mismo sistema, los daños se van reparando también en el esófago. La parte inferior es la que más se ulcera. Estamos platicando del estómago, que es la úlcera gástrica, la del estómago. Pero saliendo del estómago, al inicio del intestino delgado, está el duodeno. Bueno, cuando la úlcera es ahí, pues, aparece este tipo de diagnóstico en donde nos dicen, tiene úlcera duodenal. Bueno, pero en sí se les llama úlceras pépticas. Bueno, aquí es importante puntualizar que el recubrimiento interior, lo que tapiza el tubo digestivo, generalmente resistente a las agresiones, a las lesiones. Pero hay veces que esta resistencia se puede romper, disminuir, se puede fragilizar el recubrimiento y se ocasiona daño. Bueno, úlceras pépticas, entonces, lo que engloba a las úlceras más comunes que suceden en el sistema digestivo. Vamos a ver los signos y los síntomas para poder identificar, ¿no?, cuando uno tiene una úlcera. Una molestia con ardor, con dolor, corrosión o incluso hambre. Esto es en el abdomen superior o parte inferior del pecho. Que generalmente, pues, lo atendemos a veces con antiácidos, pero, pues, no es una buena solución. Que a veces no es la acidez gástrica, ¿no?, o los ácidos gástricos. Bueno, está el maestro Rubén que nos platique más qué recursos podemos utilizar. Adelante, bienvenido. Bien, continuando, hablando, platicando acerca de las úlceras duodenales, pues, estas se pueden presentar por no comer a nuestras horas, por comer cuando ya se ha pasado el hambre. Entonces, el intestino, el estómago no tiene con qué trabajar y empieza a erosionar. Empieza a desgastar la mucosa intestinal, empieza a desgastar la mucosa del estómago, lo cual se convierte en una situación muy difícil. Porque, entonces, todo esto viene acompañado de dolor intenso en la boca del estómago. La persona puede sentir como una bola, un atascamiento en el estómago, por lo cual es importante conocer las plantas medicinales que vamos a utilizar para atender. Sobre todo para cicatrizar el problema de la úlcera sangrante. Úlcera que tarda mucho tiempo en sanar, en cicatrizar. Es importante atender con plantas que sean inmunostimulantes, ya que la persona puede tener una baja en su sistema de defensas orgánicas. También es importante atender con plantas que sean antiflogísticas. Dentro de la medicina tradicional mexicana, pues, conocemos estas plantas antiflogísticas, las cuales tienen la capacidad de quitar la hinchazón del estómago. Recordemos que la úlcera péptica o la úlcera duodenal se puede presentar cuando ya el ácido estomacal, el ácido o los jugos gástricos dañan este revestimiento interno de lo que también se le conoce como la mucosa intestinal o la mucosa gástrica. Los síntomas más comunes pueden ser las bacterias, principalmente la bacteria helicobacter pylori. Hay gente que abusa de los analgésicos, hay personas que abusan de los fármacos. Esto también puede ocasionar mucha inflamación en los intestinos. Esto también puede causar mucho dolor abdominal, sobre todo en la región debajo de las costillas y encima del ombligo. Es importante atender con plantas medicinales que tengan esta doble acción. Esta doble acción que sea antiinflamatoria o mejor dicho antiflogística y que también nos permita una regeneración de la capa de la mucosa que ya está erosionada, de la mucosa que ya está siendo dañada, ya sea por el ingreso de gérmenes que están ahí anidando en el sistema digestivo o bien sea porque la persona no come a sus horas. A veces por estar trabajando, a veces por estar estudiando, pues se nos pasa la hora de comer. Eso no es bueno ya que puede dañar notablemente la salud del sistema digestivo. Las úlceras, pues son un problema en el cual puede presentarse sangrado. Hay que tener mucho cuidado con el sangrado porque la persona está perdiendo constantemente sangre y esto puede ocasionar una anemia. Puede ocasionar una anemia crónica, puede ocasionar una anemia perniciosa. Entonces la persona se le puede ver muy delgadita, se le puede ver muy desmejorada. Incluso la persona puede presentar los ojos hundidos, puede presentar el rostro muy pálido. Por eso hay que buscar qué planta también nos va a fortalecer la sangre, que va a permitir detener rápidamente el sangrado para que la persona, pues no esté muy debilitada, no esté muy desnutrida. Es importante conocer qué plantas vamos a utilizar en este tipo de situaciones. Bien, la úlcera puede presentarse, como ya lo mencionábamos, puede presentarse en la mucosa del estómago o del duodeno. Es la primera parte, como bien lo dijo el maestro, la primera parte del intestino delgado. Las úlceras pueden variar, pueden ser grandes, pueden ser pequeñas. Incluso hay unas muy pequeñitas, pero llegan a ser muy molestas. Las úlceras llegan a ser muy incómodas o pueden medir varios centímetros. Las úlceras pueden aparecer a cualquier edad, eso es importante recalcarlo. Incluso en la infancia, sobre todo cuando se toma mucho medicamento, se toma mucho fármaco. Adelante maestro. Claro que es cierto, ¿no? Muchas personas pues van paliando esta situación, no la van atendiendo, no la van resolviendo. Lo que hacen es, pues, utilizar antiácidos, o sea, si acaso fuera acidez, ¿no? No siempre es. O bien utilizan, este, algunos recursos analgésicos. Pero finalmente no estamos atendiendo nada, ¿no? Porque el analgésico es para más tolerancia al dolor, ¿no? Desactivar el dolor. Pero pues el dolor es la señal que nos está dando nuestro organismo de que algo anda mal. Entonces, es como si en el tarot de nuestro carro hubiera un foquito rojo y quitáramos el foco. No, no hacemos eso, ¿verdad? Generalmente, obedecemos la señal y vamos al mecánico. En el caso de nosotros, a veces es difícil de creer, ¿no? Pero si hacemos eso cuando tomamos analgésicos, ¿no? Apagar el foco, apagar la señal, a lo mejor se nos hace la idea lejana de que puede ser una alerta exactamente que nos despierte y digamos, a algo anda mal y no quita el dolor. Quizás paliarlo un poco, pero definitivamente no es el tratamiento adecuado. El tratamiento adecuado es indagar y ver el por qué hay ese dolor. Y sí, pues muchos químicos desde luego que van a dañar nuestro organismo, porque pues no está diseñado más que para sustancias orgánicas. Entonces, si tomamos algo inorgánico, pues tiene dificultad, ¿no? Para poder tramitar el químico, a lo mejor nos hace algún tipo de bienestar, pero generalmente luego hay que sacarlo. Y ahí está la dificultad porque hay fármacos que incluso llegan a estar circulando nuestra sangre, nuestro cuerpo hasta 10 años, imagínense. Entonces, seguimos agregando, solamente que lo necesitemos, y eso un facultativo, un médico, es el encargado de, pues como son cosas de empleo delicado, le va a dar la dosis, que tienen que respetar a pie de rey, los días, y nunca de uno de autoprescribirse, automedicarse, no, eso no. Y mucha gente lo que hace, ¿no? Pasar a la farmacia y compar algo. Pero bueno, la farmacia quiere vender. ¿Pero qué va a vender? Pues generalmente productos de impulso, ¿no? Pero no. Mejor vamos a atendernos porque no es difícil realmente utilizando las plantas, vamos a lograr cicatrizar, resolver, si hay una bacteria como la helicobacter pylori, pues vamos a eliminarla, fulminarla, quitarla de nuestro organismo, para que no esté inflamando, irritando y provocando ese tipo de molestia, ¿no? Incluso, pues puede ser bastante grave, algún síntoma grave tenemos que tomarlo en consideración, como que ya merita que resolvamos. A veces nuestra piel está fría, está pegajosa, puede provocar desmayos, ¿eh? Cuando se tiene una pérdida excesiva de sangre, la persona se desvanece, porque está obrando sangre, porque está drenando, está saliendo de la úlcera, de esa llaga, de ese bache está saliendo sangre. Entonces, que no lo estamos alimentando bien, no estamos recuperando los componentes sanguíneos, pues viene el aviso de que me desvanezco, ¿no? O sea, me desmayo. Incluso puede haber vómitos con sangre. Cuando es mucha sangre, se va acumulando, llega el momento en que causa repugnancia y viene el vómito con sangre. Roja, brillante, quiere decir que es de una úlcera. Bien, entonces las úlceras pépticas son heridas abiertas. En el recluyente interno, puede ser del esófago, del estómago o de duodeno. Tristemente, estas úlceras no son raras hoy en día en nuestra sociedad. Antes eran más raras, ¿no? Pero la alimentación incorrecta, los químicos, muchas cosas, ¿no? Que están haciendo de que definitivamente estemos ulcerados. ¿Qué puede ser? Esófago, estómago o de duodeno. A veces se nos junta más de una, ¿no? Hay estadísticas. Es bueno saber las estadísticas porque nos dan noción. Un cálculo estimativo, porque no puede ser tan preciso, ¿no? Pero así nos da idea, ¿no? Una de cada diez personas padece de úlcera péptica en algún punto, en algún momento. Bueno, es bueno analizar las causas porque de aquí podemos nosotros elaborar la estrategia que vamos a seguir. La estrategia, pues claro, yo elaboro una estrategia en base al conocimiento del padecimiento, síntomas y signos. Y ya busco mis acciones terapéuticas, las asigno, busco la planta que va, como decimos hoy en día, a machar, o sea, que va a conectar con lo que yo necesito. Y ya la tengo. Pero también la estrategia es evitar los factores, hacer cambios en nuestro estilo de vida. O sea, sí, la estrategia herbal es una cosa. La estrategia que va a seguir el individuo, el paciente, para que no le siga sucediendo, que no le vuelva a suceder, es la estrategia de comportamiento higieneo. Es lo que va a necesitar la persona. Entonces, las causas son varias, ¿no? Simplemente que el recubrimiento del esófago, del dodeno, pues ya no resistió el daño. Entonces, se rompió el equilibrio. Ahí es cuando se produce una úlcera péptica. Decíamos, la bacteria Helicobacter pylori es una causa común de úlcera péptica. Sobre todo en zonas, áreas de condiciones de hacinamiento, de medios socioeconómicos bajos. O sea, la persona no se está cuidando. También el uso regular de fármacos. Fíjense, parece curioso, ¿no? El uso regular de fármacos antiinflamatorios. Pues pueden irritar o inflamar el recubrimiento del estómago o intestino delgado y van a producir la úlcera. También fumar. Fumar o beber alcohol en exceso. También incrementa el riesgo de desarrollar una úlcera. La nicotina. Aumenta ambas cosas. El volumen y la concentración de ácido estomacal. El cuerpo puede irritar y erosionar. Erosionar el recubrimiento de mucosa del estómago e intestino delgado. Bueno, vayamos a los tipos ahora. Los tipos de úlceras, ¿no? La úlcera péptica más común es la duodenal. Es la que aparece en la primera parte del intestino delgado. El duodeno. Este tramo se llama duodeno. La úlcera gástrica, pues sucede, ocurre en el estómago. Por lo general se encuentra en la porción inferior del estómago. Y la úlcera esofágica, pues igual, en la sección inferior del mismo esófago. Bueno, entonces tenemos que ir al punto del tema de hoy. La úlcera duodenal. Cuando indagamos, entonces buscamos indicios. Y estos pueden ser, en este caso, sensación de ardor. De corrosión. Incluso hambre. Esto es en la parte superior media del abdomen. O hay dolor en la parte baja del esternón. Bueno, lo que llamamos boca del estómago, ¿no? Si la úlcera está localizada en la parte posterior del duodeno, vamos a sentir un dolor en la parte media de la espalda también. Se refleja, ¿no? Irradía hacia la espalda. Y como nos sentimos, pues distendidos, ¿no? Con mucha náusea, sobre todo después de comer. Habrá que tener cuidado, porque si se produce una cicatrización. Sí, porque de tanto que está ahí, de pronto no resolvemos, vuelve a aparecer. No resolvemos, vuelve a aparecer. Como que nos curamos y nos volvemos a enfermar de lo mismo. Porque no cambiamos los hábitos alimenticios. Entonces va a producirse una cicatrización, un tejido cicatricial, digamos, duro. Esto puede suceder después de mucho tiempo. Y entonces, o puede obstruir la salida del estómago. Lo que se llama pílono. Y el estómago puede sentirse, pues, distendido después de las comidas. Quizás llegue a padecer de vómitos. Quizás rejurgite los ácidos gástricos. Lo cual es muy molesto desde luego. Bueno, vamos al cuarto y regresamos. Bien, estamos platicando acerca de las úlceras, ¿no? Úlceras pépticas. Pero vamos, estamos siendo muy específicos. Vamos a platicar exactamente de la úlcera duodenal. ¿Qué sucede exactamente y ocurre en ese sitio, no? Donde inicia el intestino delgado, el duodeno. Y bueno, pues, algunas personas no sienten dolor. Pero sí sienten las molestias, ¿no? La incomodidad. El problema es cuando hay sangrado. A veces es el único signo. La persona empieza a orar. Decimos alquitranado, ¿no? Quiere decir así como con aspecto de chapopote. También así le decimos, ¿no? Ennegrecido. Entonces, pues, en ese momento, pues, habrá que entender que algo está sucediendo, que está permitiendo, pues, la hemorragia o microhemorragia o varias, ¿no? Entonces, hay que atenderlo. Por suerte, hay plantas estupendas para este propósito. Utilizamos plantas estípticas. Plantas estípticas tienen doble función. O sea, que a la vez que están siendo astringentes, o sea, buscando que no esté amplio, sino que se vaya recogiendo este, digamos, tipo de bache, de llaga, estorluido, se vaya cerrando, pero también va cicatrizando eficientemente para evitar que cierre en falso. Entonces, utilizamos esta acción terapéutica para que, pues, no deje tejido cicatricial. O sea, va cerrando, va encarnando. Y esta es la forma en que trabaja una planta estíptica. Pero, bueno, también tenemos que agregar algunos otros tipos de plantas. Por ejemplo, la planta que es antibacterial, porque puede ser una bacteria, ¿no? La helicobacter pylori, que siempre, bueno, generalmente está presente en este tipo de problemas. Entonces, hay que tener cuidado cuando ya las heces son negras, malolientes, o a veces son color marrón, o sea, muy oscuro, café oscuro. La persona puede vomitar sangre, ¿no? Bueno, bueno, más bien parecen granos de café, así como se cuece con el mismo calor del cuerpo, pues ya parecen como granos de café. Entonces, es una hemorragia que hay que tener prontamente, rapidísimo, ¿no? Las úlceras duodenales tienen mayores posibilidades de desarrollarse en personas que fuman en exceso. Y claro, tienen menos probabilidades o posibilidades de curarse con la misma rapidez que los no fumadores. La relación entre el tabaquismo y la formación de úlceras, pues se ha entendido que la persona que fuma, pues está formando úlceras. Entonces, tiene su explicación, desde luego, a nivel molecular, ¿no? Se están afectando. Entonces, la persona, pues, se ulcera también cuando toma de alcohol. Y bueno, lo que hay que hacer es tener mucho cuidado, ¿no? Porque, pues, está abierta, digamos, la parte que está afectada, está expuesta y puede por ahí colarse algún germen que nos vaya a infectar la sangre. Y entonces, la situación sería bastante seria, ¿no? Ese es lo malo, ¿no? O sea, la consecuencia. Que no tenemos que llegar a ella porque sí hay buenos recursos para atendernos. Entonces, hay dolor, ¿no? Y ocurre cuando el estómago está vacío. Por ejemplo, como entre comidas o durante la noche. ¿Qué hace la persona? Pues, come, ¿no? Porque así siente un poco de alivio o toma antiácidos. Pero, pues, la comida dura a veces hasta horas. Y puede dar la sensación de que desaparece, pero luego aparece después de varios días, semanas. Y es cosa que no estamos resolviendo, ¿no? Y hay que estar atentos a los síntomas. ¿Verdad? Puede ser la distensión abdominal, los eructos. La inapetencia, pero la gente no le da hambre así. Pues, está incómoda, ¿no? Está molesta, está irritable. Se va a adelgazar la persona, claro. Sí, porque no está comiendo bien. No se está nutriendo. Queda muy vulnerable a otros padecimientos por lo mismo de que se está fragilizándose. Bueno, está el maestro Rubén que nos platique más. Bienvenido. Gracias por la invitación, maestro. Y vamos a comenzar con el recurso herbolario. La planta se llama flor cónica de la pradera. Flor cónica de la pradera es una planta medicinal que se emplea dentro de la medicina tradicional para calmar el dolor de costado. El dolor de costado es una molestia en la región de las costillas que se puede irradiar hacia la espalda baja. Se produce por trabajar en exceso, por trabajar mucho, o ingerir bebidas alcohólicas en demasía. Es así como se produce el dolor de costado. Es un dolor intenso, es un dolor punzante y frecuente. Este dolor, pues, se puede atender de manera muy rápida a través del uso de la flor cónica de la pradera. La flor cónica de la pradera se utiliza mucho para quitar el dolor de costado. Por otra parte, los médicos tradicionales aprovechan la flor cónica de la pradera para atender con gran éxito el dolor profundo de los pulmones. Dolor que se produce por cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, al exponerse a corrientes de aire o bañarse cuando se está muy caliente. Bueno, hay personas que caminan con los pies descalzos en la casa, de repente llegan, se quitan los zapatos. Todo esto produce mucha, mucha frialdad en el cuerpo, mucha frialdad en el pecho. Para eso hay que utilizar la flor cónica de la pradera que nos permite expulsar esa frialdad del cuerpo. Para expulsar la frialdad del pecho, de la espalda, maravilloso recurso, herbolario, la flor cónica de la pradera. Además, nos permite desalojar las flemas, flemas que pueden ser muy densas, muy pegadas, muy elásticas. Aquí la flor de la pradera fortalece muy bien los pulmones y disminuye los efectos de los gérmenes, de las bacterias, de los virus. Es una planta que tiene la capacidad de destruir, de aniquilar virus, bacterias, hongos que quieren entrar por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestra boca. Aquí la solución a través de la flor cónica de la pradera. Es una planta que además eleva el sistema inmunológico, eleva el sistema de defensas orgánico de manera precisa, de manera correcta. también atiende la tos, es una planta que alivia la tos, quita el dolor de garganta, elimina el dolor de cabeza y la pesadez de nuca. Mucha gente tiene este problema del dolor severo de nuca, de la pesadez de cerebro, que así le dicen. Hay que utilizar la flor cónica de la pradera, que siempre da muy buenos resultados, contra la fiebre elevada. Es una planta que permite refrescar el cuerpo, pero de manera precisa, de manera muy rápida. La flor cónica de la pradera, excelente recurso herbolario para atender los problemas del pecho. Quita el cosquilleo de garganta, la molestia que se llega a presentar en la garganta, la irritación de garganta. Los médicos tradicionales también utilizan la flor cónica de la pradera para atender, pero rápidamente, la tos fuerte y la tos repentina. Es una planta que nos permite aliviar la tos, los ataques de tos, que a veces llegan a ser muy molestos, llegan a ser muy incómodos. La persona ni siquiera puede dormir, incluso ya le duelen las costillas de tanto toser. Vamos a hacer uso de la flor cónica de la pradera. Es una planta medicinal que también atiende los problemas del sistema renal urinario, por ejemplo, el mal de orín. Cuando la persona orina amarillento, orina turbio, presenta dolor al orinar, presenta ardor al orinar, hay que utilizar la flor cónica de la pradera, que es una planta que purifica y lava los riñones. Además, la flor cónica de la pradera refresca muy bien los riñones, quita el dolor de cintura, el dolor de espalda baja. La flor cónica de la pradera es una planta que limpia perfectamente los conductos renales. Además de atender, pues, la irritación de los intestinos, la hinchazón de los intestinos, el sangrado intestinal, gracias a su capacidad hemostática, es decir, que detiene el sangrado rápidamente, nos es de gran utilidad para atender todo tipo de ulceraciones en el estómago. Úlcera gástrica, úlcera péptica, aquí la solución a través del uso de la flor cónica de la pradera. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo atender pues cuando ya está muy lacerado, muy lastimado el intestino, que incluso ya aparecen algunas úlceras que pueden ser dodenales. Y bueno, habrá que cerrar la úlcera, evitar que siga sangrando, que siga provocando dolor, molestia, irritación, escozor. Bueno, vamos a utilizar buenas fórmulas, claro. Sí, hay plantas que regeneran, es muy importante la regeneración, ¿no? Volve a encarnar. Pero habrá que suspender algunas situaciones que están provocando que la persona, pues, esté constantemente ulcerada. Sobre todo adicciones, ¿no? El alcohol, el fumar, el no comer a tiempo, ¿no? A deshoras. A veces no comer. Sí, dejar saltar las comidas también es incorrecto porque pues no estamos tonificando bien nuestro tubo digestivo cuando comemos con desorden. Habrá que buscar, ¿verdad? Comer con más orden para que cuando se estén produciendo los jugos gástricos, pues haya alimento. Porque si no, los jugos gástricos trabajan en directo, ¿no? Entonces pueden provocar que se agreda, que se inflame el revestimiento interno, ¿verdad? El tubo digestivo para hacer sus fórmulas. Bien, va a haber repetición del programa a las nueve de la noche. Les doy la página por si quieren escuchar. Bueno, vamos a estar haciendo todos los días. Bueno, de lunes a viernes. Así es de que si de pronto no tienen tiempo de escucharnos en la mañana y quieren escucharnos en la noche por internet, les doy la página www.radiolavosdelangeldetusalud.mx Nuevamente, www.radiolavosdelangeldetusalud.mx Bien, si usted necesita alguna fórmula, claro, se la elaboramos con gusto. Para que usted la reciba pronto, pues sería prudente que nos proporcione un correo electrónico para que inmediatamente que se elabore, se le manda, así le llega rápido y también inicia inicia prontamente su tratamiento. Nuestra fórmula la colocamos, la que hacemos, la que elaboramos aquí en el transcurso del programa, la colocamos directamente a nuestra página, es otra página, para que ahí usted encuentre las fórmulas que necesita, incluso la del día, o sea, la de hoy. Y de esta manera puede usted tener acceso a las fórmulas, tenerlas disponibles, incluso puede enviar a alguien que no tenga fórmula, que usted vea que necesita alguna, o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea, para que le llegue hasta las puertas de su hogar. Sí, el flete no cuesta, el flete es gratuito, el envío, el libre de pago, podemos aprovechar, la página para que usted vea las fórmulas es la siguiente, anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, le recuerdo que también puede comunicarse a través de las redes sociales, para comunicarse a través de Twitter o de Facebook. Para comunicarse a través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse por Facebook es el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores en Pachuca y Dargo, Centro de Asesoría Herbolaria en Pachuca y Dargo, calle Bolivar Rojo Gómez número 111 Colonia de Cuesco, primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anotamos el teléfono para más informes, 771-719-9790, 771-719-9790, tienden en Catepec, Estado de México, tienden a reciente apertura en la vía insurgente número 8, en San Cristóbal Centro, en Catepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. Teléfono 55-57-70-6840, 55-57-70-6840. En la Ciudad de México, Centro Histórico, en calle 5D, febrero número 48, casi esquina Cormesones, y a una cuadra de la Farmacia París. El teléfono 55-51-62-5121, 55-51-52-51-51-51. El metro que le queda cerca es Pinos Juárez. Tienden a reciente apertura en calle Soledad, cerca de la Iglesia de la Soledad, en el centro, en la Merced. Le da la dirección, calle Soledad número 81, letra D, calle Soledad número 81, letra D, Colonia Merced Centro, entre la Avenida Anillos de Circunvalación y calle Limón, y a media cuadra de la Iglesia de la Soledad. Teléfono 55-91-35-92-93. 55-91-35-92-93. Metro que queda cerca, Candelaria. En el Zahualcóyos, de Estado de México, tienda autorizada, en la Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso, local 3. Repito otra vez, Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución, a cuadra y media, de la Glorita del Coyote, con dirección al Mexibus, junto a la lavandería Aquamatic. Teléfono, anotamos, 55-17-10-54-75. 57-17-10-54-75. La atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. Bien, doy otra dirección, en Circunvalación, en la Merced. Avenida Anillos de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Valbuena, entre Juan Juan Martín, y Adolfo Gurrioni, a cuadra y media, de la estación del Metro, de la estación Merced. Anotamos el teléfono, 55-55-52-0897. 55-55-52-0897. Bien, momento de hacer la fórmula ya, para úlceras, en especial para duodenales, pero puede haber más úlceras, no importa, es la misma fórmula. También le funciona, si es esofágica, o si es gástrica. Bueno, en este caso, vamos a enfocarnos, a la búlcera duodenal. Hay molestia, hay dolor, uno siente como corrosión, ese dolor, en la parte baja del esternón, como que viene y que va. Esas negras, tipo alquitrán, malolientes, hay hinchazón después de comer, incluso hay dolor en la parte media de la espalda. Es posible que se sienta distendido, o con náuseas, después de comer. Si hay náusea y vómito, pie fría y pegajosa, desmayos, ya en situación más severa, que sugieren pérdida excesiva de sangre, cuando uno empieza a desvanecerse. A veces hay vómito con sangre roja, brillante. Bueno, la situación ya, tenemos que atajarla pronto, tenemos que resolverla. Bueno, la fórmula entonces, vamos anotándola. Utilizamos los siguientes, utilizamos flor cónica de la pradera, bechú, paraca, espinosilla, manzanilla polen, palo de sol. Nuevamente, flor cónica de la pradera, bechú, paraca, espinosilla, manzanilla polen, palo de sol. Mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora elaboramos la fórmula con cápsulas. Son las siguientes. Coma de traga canto, ortiga con vitamina D3, aceite de sábila, chondroitina. Nuevamente, coma de traga canto, ortiga, vitamina D3, aceite de sábila, chondroitina. Bien de esas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Ahora vamos a sugerir, ¿no? El suplemento del día. El suplemento del día es el elixir, que contiene fruto de jovo. Fruto de jovo. Es elixir con fruto de jovo, y la clave es 18-18. 18-18 es la clave. Bueno, se toma un vasito dosificador a levantarse, y un vasito dosificador antes de acostarse. ¿Sí? Dos veces al día. En la mañana, cuando nos levantamos, tomamos un vasito dosificador, y luego, antes de acostarnos, y a la noche, otro vasito dosificador. Se toma diariamente, y con esto tenemos un buen tratamiento, un excelente tratamiento. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, ahora vamos a recibir las llamadas telefónicas. Entonces, iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Alberto Sánchez. Bien, don Alberto, ¿en qué le ayudo? Dígame, adelante. Mire, me fui a hacer unos diagnósticos, unos exámenes. Sí. Y me diagnosticaron la teoroma arterial, rigidez arterial, estrés oxidativo, tengo ansiedad, inquietud, un sistema inmune débil, oxidación celular en el organismo. Sí. Colitis crónica, trastorno intestinal, como el reflujo, tengo muchos gases. también gases. Sí, apoptosis del páncreas, según me dijeron que estos células están muriendo, función de células beta disminuidas. ¿qué más? Pues nada más, básicamente es lo que... ¿Qué edad tiene usted? Tengo 66 años. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Uno... uno... cincuenta y seis kilos. ¿Su estatura? Uno cincuenta y ocho. Bueno, vamos a hacer su fórmula. Vamos a elaborar una buena fórmula para que usted pues se recobre pronto. Anotamos entonces, utilizamos lo siguiente, utilizamos Galusa, Palo de Muerto, Salguero también, Gincendé Brasil, Tequicapú, Iscate. Bien, por lo siguiente, anotamos, Galusa, Palo de Muerto, Salguero, Gincendé Brasil, Tequicapú, Iscate. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de arbor. Vamos a tomarlo antes de cada alimento, antes de cada alimento está bien. Ahora suplementos, vamos anotando, utilizamos jurema, cápsulas de ajo, pitanga con crisantelo también, y utilizamos flor cónica en cápsula. Bien, entonces jurema, ajo, pitanga con crisantelo, flor cónica. Estas cápsulas son de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Continuamos, atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Casi no se escucha bien, pero habla con Jorge Ríos Tejeda. Sí, don Jorge, adelante, yo sí lo escucho. Le digo, señor, que estoy enfermo de la próstata, ya llevo varios años y ya me han sondeado varias ocasiones. Sí. Inclusive, me han sacado este introsonido y la tengo inflamada. No tengo cáncer, gracias a Dios. Ah, bueno, hay inflamación. ¿Qué más? Nada más es lo de la pura próstata, lo que me molesta a mí. ¿Qué edad tiene? No soy diabético, no tengo nada, señor. Bueno, ¿qué edad tiene usted? 75 años, señor. ¿Cuánto pesa? Peso como unos 70 kilos, por ahí más o menos, ahorita no he pesado, pero más o menos por ahí peso. Bueno, con esos datos, entonces, es suficiente. Es próstata. Entonces, nos movemos rápido con eso, ¿no? Vamos a hacer la fórmula. Entonces, buscamos las plantas que vamos a ocupar. Bien, vamos anotando entonces, utilizamos fenogreco, utilizamos también grama, gorma, llantén de agua, tejaki, milenrama. Fue lo siguiente entonces, fenogreco, grama, gurma, llantén de agua, tejaki, milenrama. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora, cápsulas, utilizamos epilobio. Vamos anotando, epilobio, mango africano, hipericón, aceite de semilla de calabaza. Nuevamente, menciono, epilobio, mango africano, hipericón, aceite de semilla de calabaza. Estas cápsulas son una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderlo. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía y muchas gracias al maestro Rubén. Maestro Rubén, muchas gracias. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Seneca. No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. Fins. Subtitulado. Abilación. Fins. Fins.